Reciban un fuerte abrazo desde la distancia de este su servidor y amigo Norkin, mentalista, parapsicólogo, ocultista y con mucho ánimo de poderles dar todos mis conocimientos a mi gente, mi gente linda, bella. Gracias por dejarme llegar a sus hogares, por llegar hasta sus corazones. De todas maneras, créanme que estos programas no los saco muy diariamente, pero cuando los hago, los hago con mucho amor y mucho entusiasmo porque lo que más me interesa a mí es el bienestar y provecho de la gente que me ve, que me escucha, que confían y creen en mis conocimientos. Como nos podemos dar cuenta, todos los días están regidos por maestros, ángeles, guías y protectores. Hoy tenemos el santo ángel Omael. Este rige del 18 al 25 de agosto. Entonces, ¿qué pasa? Le vamos a pedir a este maravilloso ángel, que es un ángel venusiano, que va de la mano con ese diel y también con Venus, que tiene que ver para el amor y para el dinero. Bueno, entonces, ¿por qué es tan especial esta fecha? Porque nos vamos a dirigir a Omael. Recordemos muy bien este nombre, tengámoslo muy presente, ya que este nos ayuda en el campo del dinero y en el campo del amor. Qué especial, ¿verdad? Entonces, este día es jueves, día de Júpiter. Total que Júpiter, aliado con ese diel Omael, vienen a dar un cómputo muy importante para lo que tiene que ver el amor y el dinero. Entonces, como podemos apreciar, nosotros debemos hacer cositas que funcionan. ¿Qué es lo más que funciona en todo lo que hacemos? Nuestra mente. Nosotros nada nos ganamos con hacer un ritual de dos, tres días, donde hay miles de cosas y no le ponemos atención y cuidado a la situación que se nos formaliza. No, es mejor rituales cortos, sencillos, pero que tengan un sentido especial. En este caso, estamos hablando de hoy, jueves, día de Júpiter. Aquí tenemos un campo de atracción para el dinero, como ustedes lo pueden ver. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a coger un billetico de cualquier denominación para hacer este amuleto que ya está fabricado. Cogemos la moneda. Nosotros vamos a mirar bien la moneda. En este momento, nosotros nos vamos a sistematizar con 200 pesos. Vamos a pensar que aquí vamos a pedirle a esta moneda 2 mil millones de millones, porque tiene el número 2, 200. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a coger esta moneda y la vamos a colocar así. Y vamos a decir, por el padre. Le damos el otro doblez. Por el hijo. Y ahora le hacemos este doble aquí. Y por el Espíritu Santo. Oh, Espíritu Rey Júpiter. Rey de las riquezas y de la bondad. En ti creo, en ti espero y en ti confío que este billete, con esta moneda de 200 pesos, no son 200 pesos. Son 200 mil millones que van a llegar a mi vida. Entonces, aquí le hacemos el proceso para que quede en esta forma. ¿Qué hacemos? Le damos tres vueltas. La una por el padre, la otra por el hijo y por la otra por el Espíritu Santo. Y luego hacemos la petición de que con esos 200 millones de pesos vamos a comprar una casa de tres, cuatro pisos con cinco o diez piezas. O sea, que hacemos el nudito. Luego vamos a grabar acá la camioneta porque no tenemos camioneta o el auto, el reno, la marca que queramos. Que sería mucho mejor con la marca, claro. Aquí estamos grabando el color y el auto que necesitamos. Bueno, aquí vamos a grabar. Queremos irnos por un tour por el mundo. Vamos a grabar de que estamos haciendo este nudo y que estamos viajando a los lugares que queremos. Y así sucesivamente todo lo que vamos queriendo lo vamos colocando en esta moneda. Recordemos que el dinero es muy importante porque con el dinero nos alimentamos. Con el dinero podemos sobrevivir, vestirnos, viajar, comprar lo que queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta moneda? Esta moneda la vamos a refregar y la vamos a refregar aquí imaginando, sistematizando en nuestra mente todo aquello que ya grabamos aquí en el billetico, ¿verdad? Entonces lo ponemos aquí, luego colocamos con esta mano aquí y decimos que se cumpla, que se realice. Luego le damos más a nuestra energía, lo colocamos en este otro lugar y decimos que se cumpla, que se realice. Y luego cogemos la tirita y hacemos ese círculo con un círculo como de dos deditos con color blanco y rosado. Imaginándonos que todo lo que plasmamos aquí es un anillo, un cinturón, un círculo de protección para que se dé nuestras bendiciones. Luego lo volvemos y lo grabamos en esta forma al revés. Lo volvemos al oriente. Y luego lo volvemos y lo grabamos al otro círculo con que empezamos y terminamos aquí con el oriente. Entonces ahora vamos a agradecer, hermano Júpiter, rey de las riquezas, que estás en el cosmos, del microcosmos, del macrocosmos. Que bajas hacia el planeta Tierra proporcionando todo lo que los seres humanos creemos, necesitamos y deseamos. Pues yo quiero paz, yo quiero salud, la estoy comprando y pensamos en lo que nos está afectando en la salud. Quiero mucho amor y pensamos en la persona que queremos. Si no tenemos amor, vamos a pensar en la persona, pero no podemos pensar hoy trigueña y mañana blanca. No, del mismo color, la misma altura, ojalá el mismo el nombre, la ciudad que va a llegar a donde vamos a llegar a esa persona. Y así sucesivamente vamos a plasmar todo aquí y luego volvamos a la energía pidiéndole al hermano, al rey Júpiter, que se cumpla y se realice todo lo que queremos. Recordemos que Júpiter es un astro muy poderoso que nos puede proporcionar, junto con Omael y Ezequiel, todo lo que necesitamos y deseamos. Luego, ¿qué hacemos con este amuletico contra la protección para el dinero? Lo metemos aquí, si tenemos que tengamos camisita al lado de nuestro corazón, para que esté al unísono con el sonido de nuestro corazón, la petición que formulamos aquí. Aquí, aquí lo podemos dejar, lo pueden hacer hoy mismo, muy sencillo, es algo que tenemos en casa. Quien no tiene una lanita roja, eso sí, quien no tiene una moneta de 200 o de 1000 pesos, en fin, la dominación que tengamos en casa. La metemos aquí a nuestro bolsillo y la vamos a dejar aquí. Al día, al acostarnos, pues nosotros nos vamos a cambiar de camisa para poner la dormidera con la que dormimos. ¿Y qué pasa? Al día siguiente lo colocamos aquí, este amuletico, esta protección, esta atracción del dinero, lo vamos a tener por 21 días. Ahora, contamos a partir de hoy y el día que nos dé los 21 días, nosotros le vamos a quitar todos los nudos. Esta la vamos a poner, esta cordoncito o lanita con que hicimos el ritual, lo vamos a tener en nuestro consultorio. Si estamos en nuestra oficina o en nuestra casa, en fin, donde necesitemos que nos vaya bien. Este billete, nosotros si queremos jugar a la lotería, hombre, gastémoslo jugando en la lotería. Pero, para mí, lo más importante sí sería que usted, este billete, busque una persona que verdaderamente esté necesitada de dinero y le hable antes de entregar este dinero. Usted le da este dinero y la energía de esa persona le va a dar la petición de lo que usted le pide a esa persona que usted sabe que sí va a necesitar esta platica que hay acá. Bueno, el billetico y la monedita de 200 o de 1000, no se les vaya a olvidar. Debe ser dada a alguien que esté pidiendo limón en la entrada de una iglesia. Y no es difícil, por lo regular, siempre se ven méndigos en las entradas de la iglesia. Usted le hace la petición a la persona que le entrega la moneda porque nada es gratuito. Veamos, usted le da la monedita pidiéndole algo. ¿Qué le va a pedir? Eso sí está a su criterio personal, sea por la salud de alguien, sea porque esta monedita de 200 se la multiplica en 200 mil millones. En fin, hay muchas peticiones, muchas necesidades que podemos tener y ahí les doy una clave. Entonces, el cordoncito, si lo vamos a mantener en casita, no así, sino abiertico, ojalá lo pongamos en el diploma. Si somos personas que tenemos diploma, o lo vamos a colocar en la figura de, digamos, del doctor José Gregorio Hernández, de San Miguel Arcángel, en fin. O de San Aparicio, yo diciendo la palabra aparezca, con este cordoncito, después de haber hecho este ritual, los 2000 millones aparezcan. En fin, ahí les dejo la inquietud. Espero que este programa haya sido de su agrado. No olviden que lo hago con mucho interés, cualquier inquietud, o si quieres una cita personalizada, 321-838-1030, mi WhatsApp y mi teléfono fijo, 345-1892, por el automático. Para todos y todas, bendiciones.